Los que sembran con lágrimas, en sus ojos volverán, con alegría una gran concepción, y van a dar la gloria a Dios. Aunque se va con Cristo, hay días de tristeza, pero Dios no te deja solo, da consuelo en su tiempo. De veces hay que andar caminos, que no son fáciles a ir, pero Dios mira al cielo obrero, no dejará sus manos vacíos. Los que sembran con lágrimas, en sus ojos volverán, con alegría una gran concepción, y van a dar la gloria a Dios. La mente de un sabio es, en la casa de tristeza, solo el necio busca la alegría, en el mundo que no encontrará. El vino al cielo es estrecho, cuesta de veces caminar, pero la palabra de Dios, es una lámpara en tu pie. Los que sembran con lágrimas, en sus ojos volverán, con alegría una gran concepción, y van a dar la gloria a Dios. Qué alegría es, saber que somos hijos de Dios, y el Espíritu Santo nos consuele, en el día que no nos gusta. Luego vamos a volver, al cielo, al Padre con gusto, no hay lágrimas, ningún dolor, cuando recibimos nuestro corona. Los que sembran con lágrimas, en sus ojos volverán, con alegría una gran concepción, y van a dar la gloria a Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!